Buenas tardes a todos es un gusto enorme estar con ustedes a pesar de la distancia no me ha sido posible estar con ustedes pero estoy aquí con mucho gusto para me juntar a ustedes en la presentación de este libro que es un libro muy especial y muy diferente de otros que he escrito pero antes de todo quería agradecer por supuesto a todos ustedes que han decidido venir a la OCEF para participar en esta presentación y naturalmente a mis amigas y mis amigos que están ahí la mesa y que han compartido su tiempo con nosotros esta tarde pero por supuesto hay algunos agradecimientos muy especiales antes de todo a José Luis Xeni mi colaborador fundamental en el proyecto Alice sin lo cual este libro no sería posible su entusiasmo su competencia su capacidad de agregación y si es posible este libro de otra manera no sería posible de ninguna de ninguna manera y por otro lado mis queridas amigas y amigos algunos que están ahí Ivonne Farah por supuesto Salvador Chabelsan María Teresa Segado Tony Aguiló pero claro un agradecimiento muy especial a una otra querida amiga que quizás está ahí también Silvia Rivera Cusicanque una gran intelectual no grande activista una gran amiga con la cual habemos pasado tiempos muy importantes que están transcritos en este en este libro y por eso un agradecimiento también para Silvia muy especial y claro no puedo olvidar los agradecimientos institucionales a la Oxfam que nos ha dado un apoyo invalorable para este libro al Ministerio de Autonomía del Estado Plurinacional de Bolivia y también al posgrado de ZUMSA entonces a todos un agradecimiento muy muy grande este libro es un libro como decía poco común porque por dos razones por un lado es un libro hablado es un libro oral nosotros tenemos en nuestras epistemologías convencionales dominantes la idea de que el conocimiento científico tiene que ser escrito para ser riguroso y para ser monumental por así decirlo y al contrario pensamos que el sistema que el conocimiento que el discurso oral es poco riguroso es un vulgar muy conectado con las realidades comunes etcétera entonces este libro de alguna manera es un libro que hace una traición porque está escrito como usted lo tiene pero de hecho resultó de charlas y de conversas y por eso desmonumentaliza mi propio pensamiento porque el pensamiento hablado es un pensamiento más menos riguroso si quiere más abierto más problematizante etcétera y claro con todos los defectos de una intervención oral como ésta por ejemplo además que no es hecha mi lengua nativa entonces realmente es un trabajo un libro híbrido entre el oral y el escrito y vamos a ver cómo ustedes lo reciben claro que sobre todo tiene una parte que fue mismo muy oral digamos de esta conversa larga con silvia rivera cusica que ante la guardia del limani en los andes y ahí estuvimos hablando realmente hablando tranquilamente y por eso todo que está ahí es un resultado de todo esto pero por otro lado este libro es un libro colectivo en un libro de diferentes voces ya hablé de algunas que están ahí obviamente yo soy un vocero de alguna manera tengo el privilegio de de o tuvo en este libro el privilegio de agregar voces pero de hecho mi voz es una voz entre otras que están ahí y por eso también es un libro colectivo de esta de esta forma entonces dicho esto yo gustaría de les decir algo sobre la coyuntura de que habla este libro y en que estamos ahora yo pienso que los temas que tratamos en este libro no podrían ser más actuales esto ahora mismo que estoy hablando pasan un par de horas después que sirisa entregó en burgelas sus propuestas de soberanía para poder intentar una alternativa dentro de europa entonces estamos en un tiempo bastante intenso bastante fluido lo que costumbro llamar un tiempo de bifurcación en que hoy el nuevo se afirma una alternativa se afirma hoy el viejo va a regresar como violencia brutal y esto pasa de diferentes maneras en europa en américa latina y por supuesto con todas las diferencias en bolivia en ecuador en venezuela en argentina en brasil entonces estamos en un tiempo en un tiempo de avances de recubos que por diferentes razones nos hacen pensar que problemas comunes que al mismo tiempo son muy distintos están presentes en nuestras coyunturas y realmente con diferentes intensidades por supuesto por diferentes ritmos etcétera este libro de alguna manera intenta de compartir algunas de estas cuestiones actuales a dos niveles el nivel político y al nivel epistemológico entonces vamos ver cómo lo hacemos a nivel político yo pienso que como estamos en bolivia yo estoy en corazón y estoy en corazón en pensamiento si notamos y leemos con atención el acto de posesión del nuevo gobierno del presidente morales nos vemos que los mensajes de los actos de posesión las principales a mi juicio hablan de tres temas que son temas fundamentales para entendernos el mundo actual no solamente en bolivia o en américa latina siendo también en europa los temas hoy el presidente evo en su agenda patriótica 2025 habla de muchos temas temas importantes pero en el acto de posesión habla mucho claramente de la erradicación de la pobreza de la provisión provisión de servicios públicos de pobreza extrema habló de esto no y habla sobre todo la idea de soberanía el tema de la soberanía alimentaria habitual ambiental cultural productiva científica política lo que quiera este tema de la soberanía es un tema que volvió a estar en la actualidad en el mundo debido realmente a todas las consecuencias del desarrollismo neoliberal de una globalización neoliberal excluyente que ha creado realmente una desigualdad sin límites cuando hoy realmente 80 individuos tiene la mitad de la riqueza del mundo entonces esto es una situación sin precedentes en la historia no y por eso como el marco de los estados está presente la cuestión de la soberanía surgió después el mensaje del vice presidente álvaro garcía liñera a quien en especial envío un saludo es un mensaje que sobra yo otro tema que es el tema de la democracia y el tema de que él llama el socialismo del nuevo milenio que antes hablábamos del socialismo del siglo 21 y donde habla de cómo vamos a encontrar nuevas formas de socialismo democrático que pueden compartir con modelos de desarrollo que respeten el buen vivir o sea aquí el tema es la democracia y el modelo de desarrollo y aquí es interesante porque es un tema que ustedes pueden imaginar que hay también una disunción entre américa latina o bolivia en especial y europa vamos a ver y el tercer tema vende al canciller david de chocuanca disculpe que es el tema del marco civilizatorio de la diferencia y de la identidad cultural de las cosmovisiones indígenas entonces soberanía democracia y modelo de desarrollo y la diversidad cultural son de tres más que están presentes que están presentes en todo el continente y que de una manera distinta están presentes también entonces veamos cada uno de ellos para podremos de alguna manera avanzar en las los aprendizajes como costumbro decir comparamos entonces con europa la cuestión de la soberanía como he dicho a serisa acaba de entregar las propuestas de bruxelles es un marco muy importante porque él significa el regreso de la gran política de que hablaba granche a europa hasta ahora se pensaba que no había alternativa a lo que llamamos por acá austeridad y que ustedes conocen muy bien como ajuste estructural es lo mismo básicamente empobrecimiento de las grandes masas de enriquecimiento total de las oligarquías entonces este serisa entregó y serisa no puede conceder más no puede ceder más entonces estamos en esta misma hora en que hablo en un momento de bifurcación o la comisión europea el eurogrupo acepta las propuestas de serisa que además son para realizar durante un periodo de tiempo muy corto cuatro meses o entonces vamos tener una un desmembramiento a plazo de europa entonces es un momento que caracteriza por soberanía porque lo que sirisa está presentando hoy en bruxelles son conjuntos no puede detallar las medidas pero es un conjunto de medidas en que sirisa entiende que puede presentar la unión europea pero que no menciona otras o sea omite otras medidas que sirisa quiere hacer a nivel local nacional digamos así porque entiende que son medidas de soberanía nacional por ejemplo recontratar funcionarios públicos que han sido despedidos inconstitucionalmente es un tema que sirisa no toca en las medidas porque es su competencia de soberanía entonces aquí vemos cómo hay dentro de un marco de integración europea un país que viene con una demanda de soberanía y además obviamente también la característica de mostrar que hay alternativa porque finalmente se está discutiendo a un otro nivel mismo si es con las mismas instituciones hay un cambio de paradigma negocial y por otro lado es un país periférico que lo está haciendo que está forzando una negociación o sea un país no tiene que ser un país central para producir una alternativa puede ser un país más pequeño recordando claro de bolivia el ecuador ustedes han hecho entonces esto me parece que lo hace mostrando que hay una alternativa que es posible discutir política porque sólo hay políticas y alternativas si no hay no hay política y por otro lado lo vas con el respaldo del pueblo o sea en base de una democracia fuerte mayoritaria en este momento casi mayoritario y que con alianzas que son más precarias que las que hay hoy en bolivia en otros continentes particularmente en bolivia donde el presidente evo morales ha sido elegido por una muy confortable mayoría entonces son diferentes cuestiones pero el llamado a la soberanía es realmente muy importante porque esta idea de soberanía es tan peligrosa para los que hoy dominan europa fundamentalmente porque él es anti neoliberal respos neoliberal entonces los comisarios europeos nos dicen claramente no lo dicen claramente lo dicen privado que quieren humillar a sirisa porque quieren que sirisa sea una vacuna contra podemos y contra xinfein en irlanda si es muy importante para ellos que se muestra que no hay alternativas no y por eso sirisa está intentando demostrar y aquí estemos estamos con esta idea de soberanía es una idea desestabilizadora y lo vemos hoy cuando miramos el continente es que al contrario de bolivia que tiene hoy una estabilidad y excelente yo diría digamos en términos que podemos internamente ustedes quizás son un poquito más escépticos más cuando comparo con lo que está pasando por ejemplo en brasil donde un presidente entra y casi un mes después piden su impeachment sobre renuncia a las fuerzas conservadoras y claro sin mencionar a venezuela y argentina dos casos de destabilización con componente externo muy fuerte o sea del imperialismo norteamericano llamemos los nombres como debemos porque es eso que está en el caso de argentina muy claramente con con el fiscal nisman entonces yo pienso que este es un tema un tema importante que deberemos realmente enfocar el segundo tema es el tema de la democracia y del modelo de desarrollo y aquí hay hay cambios muy importantes que se están verificando en europa y en bolivia en américa latina que la emergencia de que algunos han hablado del populismo y el populismo normalmente se habla como si fuera una cosa negativa cuando no tiene que serlo y aquí estoy pensando en la obra del grande intelectual filósofo argentino ernesto laclau que nos habla exactamente de esto o sea el populismo surge cuando hay un vacío en las instituciones y cuando surge la necesidad lo que podríamos hablar de situaciones populistas que es una dicotomía que se abre entre el pueblo y los que mandan y esa bipolarización es es crucial es muy fuerte tiene diferentes nombres pero la busca es incluir los que han estado excluidos de alguna manera no entonces podemos llamarle esta dicotomía entre el pueblo y el un por ciento uno por ciento en el en el ocupe país movimiento ocupa en los estados unidos o se llama la casta en españa o se llama la oligarquía en grecia para esta polarización es importante porque creó una dimensión del nacional popular que ustedes en bolivia han visto también analizado por en esa baleta mercado y que ahora tiene obviamente del continente y sobre todo en bolivia tiene una componente nueva distinta que es una marca indígena que no tenía antes digamos así que puede ser minera campesina y ahora tiene una dimensión también intercultural pero de alguna manera hay aquí un nacional popular de tipo nuevo que está emergiendo también en europa y podemos es obviamente el resultado de eso y podemos encontrar y vamos eventualmente encontrar en otros países del continente la misma emergencia política para poder captar formas de exclusión de captura y de asimilación que no funcionan más y que las instituciones por así decir están vacías claro que el populismo resuelve todo porque al mismo tiempo que establece una una dicotomía entre el estado y el pueblo los que dominan y los oprimidos homogeneiza los oprimidos o sea elimina las ideas de conflicto que hay dentro del pueblo lo que va a ser tú me llamaban las contradicciones secundarias entonces ahí es necesario para la formulación política más avanzada de superar este marco pero es muy importante de que esta idea de populismo va en este momento en europa que no es lo mismo que américa latina porque podría tener una vertiente de izquierda o de extrema derecha en europa porque por ejemplo en grecia realmente la soberanía las ideas de populismo están también como la aurora dorada que es un partido de extrema derecha y también la frente nacional en francia entonces realmente pueden estar de extrema derecha o de izquierda digamos así es de nuevo una bifurcación yo pienso que en américa latina no tenemos ese movimiento digamos de una extrema derecha muy fuerte en este momento pero tenemos un otro peligro del populismo que es este que es la idea de lo que ernesto de la clave hablaba de los significantes vacíos o flotantes o sea podemos hablar de conceptos y de ideas que de hecho son apropiadas por el discurso pero que a una distancia muy grande entre las ideas y la realidad puede ser el concepto de casta eso mismo que es casta que es una oligarquía por ejemplo que la democracia pero se puede aplicar también a otros significantes vacíos o flotantes que en bolivia yo diría por ejemplo la idea de estado plurinacional a la idea de buen vivir que es apropiada por grupos tan distintos y que pueden significar realidades totalmente distintas no la idea misma de un socialismo de nuevo milenio puede ser un significante digamos vacío o flotante donde cabe todo el nuevo desarrollismo nuevo extractivista que es un capitalismo de estado entonces yo pienso que esta es la tensión analítica que debemos hacer a nuestro tiempo y que este significa antes pasan ese momento digamos de situación populista que no es lo mismo ya en bolivia que en europa no estamos entrando y ustedes quizás son saliendo de un movimiento populista no sé es una cosa que merece una atención un poquito más detallada pero la contradicción en europa es con un sistema de exclusión social que es más amplia obviamente y en el caso de bolivia hablamos con todas las dificultades lo que llamamos la desconstitucionalización las dificultades de crear un estado plurinacional que por ahora es un proyecto yo no diría misma incompleta es casi no realizado no por ahora no deberemos es un proyecto obviamente un proyecto luminoso importante no el buen vivir lo mismo las autonomías la justicia indígena en que la ley de deslinda jurisdiccional a digamos casi liquidado la posibilidad de una existencia plurinacional de la justicia indígena las autonomías las mini constituciones del pueblo que se está creando desde abajo o sea como si hay emergencias desde abajo que contradicen las políticas centrales del estado y esto lo vemos claramente en europa y nos vemos también en el continente y viene el tercero tema el tema de la diversidad cultural de esta idea de que que el canciller siempre llama con tanta atención y tanto brillo y también lo saludo muy especialmente a ellos también que es como se compatibiliza esta diversidad cultural con la idea de del neodesarrollismo que centralista que es monocultural que es monoproductivo entonces todo se crea aquí un problema pero que de todas maneras ofrece un contraste y una similanza quizás con europa porque porque de alguna manera nosotros tenemos lo mismo modelo de desarrollo neoliberal que está dominando que el continente latinoamericano que era europa y él es totalmente contrario a esta idea de la diversidad y aquí en europa lo vivimos por la negativa ustedes está en una fase que diría ascendiente o sea hay un proyecto que hay muchas dificultades muchas trabas culturales normativas políticas que es necesario destruir para avanzar con el proyecto plurinacional pero hay un impulso digamos ascendiente en europa es descendiente en la decadencia porque porque es la exclusión a el racismo que ha volvido con mucha fuerza contra los inmigrantes el odio contra los musulmanes que por acá llamamos islamofobia entonces aquí también este tema con diferentes registros registros lo verificamos en los dos continentes entonces en conclusión podemos decir que vivimos en tiempos muy convergentes pero también muy divergentes digamos distintos las experiencias concretas son diferentes pero hay puntos de convergencia que quizás nos ayudan a formular lo que en el proyecto alice tengo bien vindo a a denominar como aprendizajes globales es posible que tengamos en este contexto para que el libro de alguna manera apunta del punto de vista político algunos aprendizajes pero aquí la cuestión es la segunda dimensión del libro que es importante que no podemos olvidarla porque los aprendizajes existen exigen conocimiento que conocimiento la dimensión epistemológica y aquí el debate con silvia nos ha mostrado como necesitamos de abrir digamos la epistemología a lo que llamamos la epistemología del sur asientas en la idea de que hay mucha de exclusión abismal en nuestras sociedades siguen existiendo en bolivia en otros países y que crean formas de exclusión muy radical y que es para digamos eliminarlas tendríamos que crear una ecología de saberes y una traducción intercultural y eso es algo que es muy difícil de conseguir sobre todo porque tampoco puede ser una idea de polarización digamos un clara y escura o revés ahora al revés entre una cultura eurocéntrica y una cultura indígena no hoy después de tantos contactos hay una cultura mestiza hay mestizaje hay hibridación y el problema para nosotros un tema que discutido con con silvia es exactamente como pasamos de un mestizaje colonial a un mestizaje descolonial esta es es la la esencia digamos así epistemológica de la propuesta de con lo que estamos intentando de impulsar entonces yo pienso que la europa ha aprendido bastante américa latina de la última década estamos llegando casi a una década del proceso de cambio en bolivia y aquí el aprendizaje es clara digamos y la derecha en europa intenta demonizar las esfuerzas las fuerzas progresistas de izquierda diciendo que les aprenderán con bolivarianos hay un término mismo nuevo que se usa en europa que el eurochavismo si es partidos son chavistas y están intentando de contaminar europa con el populismo chavista entonces es muy importante ver qué tipo de aprendizaje es este porque es grande es una densificación de lo que llaman una democracia de alta intensidad de una demo diversidad o sea diferentes formas de actuar democráticamente no democrática no simplemente democracia representativa sino también comunitaria barrial por ejemplo en españa muy claramente en grecia también entonces hay otras formas más ricas que están además en la constitución de bolivia por otro lado un aprendizaje casi por la negativa pienso que las cuestiones de soberanía en el futuro de democracia y diversidad cultural tienen que ponerse también en un marco de integración regional y en los otros habíamos tenido en el continente latinoamericano experiencias muy interesantes durante mucho tiempo se decía que la unión europea era un marco digamos a imitar porque no sabíamos exactamente lo que era este marco de unión europea no el mercosur por ejemplo surge con la idea de que va de una unión una unidad económica a una unión política también como sería la unión europea yo pienso que ustedes tienen que aprender que es necesaria una integración más o menos una integración post neoliberal anticapitalista y anticolonial a mi juicio no puede ser lo que está sucediendo en europa que realmente una integración por los mercados nos demos cuenta que realmente no es una integración política los griegos los portugueses los españoles los irlandeses no vale lo mismo en términos de de poder que alemania que ha perdido dos guerras durante el siglo 20 y ahora se dispone a ganar una tercera porque perdió las otras dos aquí cañar en términos económicos no sé sólo va a ganar pero sólo gane perdimos todos y por eso va a ser una lucha muy fuerte en los próximos años por eso pienso que una unión post neoliberal como además decía en su mensaje también el vicepresidente álvaro garcía liñera con un horizonte post capitalista con una democracia de alta intensidad e intercultural y al mismo tiempo una soberanía que exerce a nivel nacional sino también a nivel de integración como de alguna manera las formas de integración de una sur de alba que se han intentado en el continente entonces yo pienso que este libro de una manera muy simple y muy elemental pero son las inquietudes que están por detrás de este libro y ahora ya digamos ampliadas por todo lo que está pasando en europa y a mí me alegra mucho que lo hagamos ahora en bolivia porque bolivia está en un momento político donde puede hacer avances como digo si no avanzamos para la nuevo el viejo va a volver con una brutalidad y con la violencia con la venganza brutal y con estabilidad política o una mayoría en el parlamento o con una articulación que tiene muchos conflictos como sabemos entre el estado y los movimientos sociales pero que de todas maneras de una articulación que todavía existe que ya no existe por ejemplo en ecuador donde se rompió totalmente la 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 las articulaciones entre el movimiento indígena por ejemplo y el gobierno de rafael correa aprovechar este momento para avanzar y no para mantener lo que lo que hay será la versión boliviana mucho más luminosa que la europea del punto de bifurcación y es esto el mensaje del libro les deseo una buena lectura los saludo y hasta una próxima visita buenas tardes